Septiembre, además de ser reconocido como el mes patrio, para la población mexicana es el mes directamente asociado con sismos. Esta mala reputación ha hecho que en redes sociales circule el mito de que septiembre es el mes que más tiembla y memes que dicen se inaugura la temporada de sismos. Y es que durante este mismo mes sucedieron el mismo día pero en diferentes años los sismos que más daños materiales y pérdidas de vidas han causado los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. Fue un jueves 19 de septiembre de 1985 a las 7.19 de la mañana cuando el terremoto de 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, impactó a su vez a la Ciudad de México, dejando daños económicos que superan los 4.000 millones de dólares según datos de la UNAM y muchas pérdidas humanas de las que aún se desconoce la cifra. 32 años después, un martes 19 de septiembre del 2017 a las 13 horas con 14 minutos, un terremoto de 7.1 con epicentro al noroeste de Chautla de Tapia, Puebla, impactará nuevamente la capital del país. De este sismo se sabe que murieron más de 100 personas, decenas de edificios se derrumbaron y muchos habitantes se quedaron sin luz. Esto y dos sismos más registrados en la misma fecha, los pasados 7 de septiembre del 2017 y 2021, han hecho creer a la población que septiembre es el mes que más tiembla con mayor frecuencia en México, pues con tantas coincidencias es increíble el mito sobre la temporada de sismos. Arturo Iglesias Mendoza, jefe del Servicio Sismológico Nacional e investigador del Instituto de Geofísica, aclara que septiembre no es el mes de sismos. Esta percepción desaparece si se mide los sismos a una escala mucho mayor que la humana. A una escala más amplia, se tiene que en diciembre se registraron más movimientos telúricos con magnitudes de 7 grados o más, pero la distribución es más o menos homogénea durante un año. Esto según registros del Servicio Sismológico Nacional, operado por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizados desde hace 111 años. Con estos datos, es certero decir que septiembre no es temporada de sismo, sino una percepción de la población y una respuesta humorosa a los malos ratos como verdaderos mexicanos. Informó Mara Jiménez. Jesús Morales.